Algo se ha removido por dentro de la familia de Meghan Markle, en estos momentos la novia de todas las novias por su compromiso con el nieto de la reina Isabel de Inglaterra, porque la hermana de Meghan, Samantha Grant, que es hija del mismo padre que la actriz pero de otra esposa y mayor que Meghan, ha protestado en redes sociales por las declaraciones del príncipe Harry a una radio británica, donde el hijo pequeño de Lady Di quiso informar de lo contentos que están con su novia en la familia real y lo bien que se ha sentido tratada y arropada por su nueva familia, ya que según el hermano de Guillermo, su prometida ha sufrido mucho por no tener una familia. Y rápidamente las redes sociales se hicieron eco de estas declaraciones e inmediatamente empezó a echar humo Twitter, donde la hermana de Meghan, Samantha, desmintió que su hermana no tuviese una familia y escribió, mi hermana tiene una gran familia, siempre la ha tenido, nuestro padre es increíble. Se ha sacrificado mucho para tener dos familias, en referencia a los dos matrimonios de Thomas Markle, el padre de ambas. Luego, estas y otras muchas noticias relacionadas con la boda del año 2018 saltarán a los titulares, redes sociales, cotilleos y mundo porteril en general, como no podía ser de otra manera, claro. La verdad es que Samantha y Meghan se parecen bastante a pesar de la tez morena de la segunda y los rasgos más sajones de la mayor. Luego, si pensamos más allá, como solemos hacer, los futuros hijos de Harry y Meghan, teniendo también en cuenta el color y naturaleza revoltosa del pelo de Harry, mezclado con el rizado natural del cabello de su actual novia, pues yo por lo menos estoy deseando verlo. Noticias relacionadas con la boda del año 2018 saltarán a los titulares, redes sociales, cotilleos y mundo porteril en general, como no podía ser de otra manera, claro. La verdad es que Samantha y Meghan se parecen bastante a pesar de la tez morena de la segunda y los rasgos más sajones. Algo se ha removido por dentro de la familia de Meghan Markle, en estos momentos la novia de todas las novias por su compromiso con el nieto de la reina Isabel de Inglaterra, porque la hermana de Meghan, Samantha Grant, que es hija del mismo padre que la actriz, pero de otra esposa y mayor que Meghan, ha protestado en redes sociales por las declaraciones del príncipe Harry a una radio británica, donde el hijo pequeño de Lady Di quiso informar de lo contentos que están con su novia en la familia real y lo bien que se ha sentido tratada y arrojada. No tuviese una familia y escribió, mi hermana tiene una gran familia, siempre la ha tenido, nuestro padre es increíble. Se ha sacrificado mucho para tener dos familias, en referencia a los dos matrimonios de Thomas Markle, el padre de ambas. Luego, estas y otras muchas, norpada por su nueva familia, ya que según el hermano de Guillermo, su prometida ha sufrido mucho por no tener una familia. Y rápidamente las redes sociales se hicieron eco de estas declaraciones e inmediatamente empezó a echar humo Twitter, donde la hermana de Meghan, Samantha, desmintió que su hermana... ¡Gracias!